muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor en el día de hoy le traigo un vídeo con 17 acciones que tengo en mi top de lista de seguimientos alguna de ellas ya la hemos estado comprando y otras estamos esperando unos precios un poco más abajo para comprar en el día de hoy vamos a estar comentando todos estos precios de compra también le voy a dejar saber las compañías que hemos comprado y la posición que tenemos actualmente de estas compañías en el portafolio podemos ver en esta gráfica en esta tabla aquí proveída por finvis que es verdad que la bolsa de valores ha subido mucho en el último año pero fíjense el rendimiento que ha tenido sector tecnológico 43% en el último año y el de communication services un 42% así que estas dos son los segmentos que han liderado este crecimiento sin embargo tenemos otros sectores como por ejemplo materiales básicos con una caída del 3% utilities con una caída del 10% real estate una caída del 9% y energía una caída de más del 4% así que lo que podemos ver es que hay algunos sectores que han tenido un rendimiento excepcional y ahora mismo las acciones de este sector está muy cara sin embargo en otros sectores todavía tenemos oportunidades y en estos sectores es en lo que nos vamos a estar enfocando en el vídeo de hoy vamos a hacer en todas ellas análisis técnico de estas compañías y en algunas de ellas vamos a estar utilizando nuestra herramienta de inversión que vemos en pantalla de mar investor tool para revisar algunos números fundamentales que quiero compartir con ustedes así que sin más vamos a comenzar arrancamos con morgan stanley ticket symbol ms este es uno de los mayores bancos de inversión del mundo es una compañía que hemos tenido en el portafolio y vean que en el día de ayer rompió su media móvil de 200 periodos además bastante volumen en esta caída todavía la acción no llega a zona de sobreventa pero vemos que está bastante cerca de la primera zona de compra que tenemos marcada que la zona de los 82 dólares aproximadamente las siguientes zonas de compra tenemos zonas de compra en los 76 dólares y en los 72 dólares aproximadamente esta zona que tocó ayer de aproximadamente los 83 dólares ya es una zona muy interesante para ir comprando fíjense todas las veces que la reconoció como zona de soporte así que no veo mal esta compañía por una primera entrada las veces anteriores hemos utilizado estas tres zonas para ir haciendo compras escalonadas puede comprar 1 2% en la primera zona unos 2 3% en la segunda zona y una entrada un poco más fuerte en la zona de los 72 dólares pero como lo decía ya se ve interesante para una primera entrada además tenemos el fair value de la compañía en los 96 dólares así que está bastante por debajo de software value lo más interesante morgan stanley sin duda son los dividendos vemos aquí que tiene un dividendo bastante alto de casi el 4% y el payout ratio que es el por ciento de las ganancias que se destina a pagar dividendos no es tan alto 57% así que es un dividendo bastante seguro y el crecimiento en los últimos 10 años ha sido del 750 por ciento lo cual es un crecimiento exponencial así que bien interesante el dividendo de la compañía vamos a pasar a la siguiente siguiente compañía city group este es uno de los bancos más grandes de eeuu vemos que en el día de ayer reconoció la media móvil de 50 periodos esto hubiera sido una zona de compras bien interesante creo que todavía está bastante cerca de esta media móvil así que todavía se mantiene en zona de compras para una primera entrada con una segunda entrada en su media móvil de 200 periodos los indicadores técnicos el rc y el macd me dicen que todavía la acción tiene bastante potencial para seguir cayendo así que iría acumulando poco a poco en la caída podemos ver que está por debajo del super value que lo tenemos los 55 dólares así que las evaluaciones se ven bastante razonables en esta compañía de hecho si vemos los reyes financieros actuales fíjense que el pif ratio que nos compara el precio de la acción con las ganancias está bastante por debajo de su promedio histórico y por debajo de su sector y el price to sell que nos compara las ventas con el precio de la acción también históricamente está bastante barata la compañía esta compañía tiene mucho más activos que pasivos mucho más activos que deuda tiene un dividendo excelente lo vemos aquí casi 4% de dividendo el payout ratio bastante bajo y el crecimiento del dividendo bastante alto así que como una compañía de dividendo a largo plazo se ve bien interesante y la última que le traigo del sector bancario bank of américa de ésta hemos estado comprando bastante tanto para el portafolio de retiro como para el portafolio de trading y vemos con el caso el bank of américa compramos aquí en la media móvil de 50 periodos se mantiene cerca de esta zona tenemos otra zona de acumulación aproximadamente en los 31 60 luego en los 29 50 donde tenemos su media móvil de 200 periodos y la zona principal de acumulación los 26 dólares muy difícil que llegue estos precios en lo que lo vimos en el pasado que esta es una compañía que es una posición muy importante en mi portafolio vemos aquí que está por debajo del fair value fair value unos 36 dólares así que se ve barata por valuaciones de hecho si vemos aquí los rechos financieros vemos aquí que el price to earning ratio recuerden nos compara el precio de la acción con las ganancias están bien por debajo de su sector y bien por debajo de sus valuaciones históricas y el price to sell que nos compara el precio con las ventas está bastante por debajo de sus valuaciones históricas así que la compañía históricamente está bien barata podemos ver aquí también que el dividendo está bien interesante 2.81 por ciento no es tan alto como las dos anteriores pero vemos el peor hecho en 29 así que tiene bastante márgenes para subir el dividendo que de hecho en los últimos 10 años lo ha aumentado un 2.300 por ciento así un crecimiento exponencial el peor hecho bajo tiene potencial para seguir aumentando el dividendo estas son las tres compañías que le traigo del sector bancario vamos a pasar a otro sector ahora si le está gustando el contenido de nuestro canal recuerde que se pueden suscribir al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que siempre respondo 100% los comentarios que me dejan siempre me interesa saber qué compañía tienen en su radar cual han estado comprando cual tienen en su portafolio también pueden dejar un like para ayudar que nuestra comunidad siga creciendo siempre los invito a que revisen la descripción de cada uno de nuestros vídeos en el primer enlace va a encontrar nuestra herramienta inversión que vemos en pantalla de mar investor tool que utilizamos para análisis fundamental en el segundo enlace tenemos nuestras membresías donde tenemos curso de opciones curso análisis técnico curso análisis fundamental comparto todas las compras y ventas que hago con ustedes y también tienen acceso al servidor disco que también está en el tercer enlace también le dejo el broker que usó para opciones el broker que usó para el portafolio de retiro nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo y también le dejo hay mucho más vídeos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores continuamos vamos a ver dos acciones ahora de chips y semiconductores empezando con micron technology vean cómo perdió la media móvil de 50 periodos que hacía bastante tiempo que estaba por encima de esta media móvil lo cual marcaba una tendencia al cita a corto plazo ahora vemos que perdió esta tendencia y vean cómo reconoció la media móvil de 50 periodos como una zona de resistencia vemos también que la compañía venía dentro de este canal alcista aquí lo superó vamos a ver si da oportunidad de que vuelve a entrar en el canal alcista y aquí podríamos utilizar una estrategia de dólar cost average desde la parte alta del canal hasta la parte baja para tratar de tener el costo promedio lo más bajo posible también podemos ver que tanto el RSI como el MACD me dicen que tiene potencial para seguir cayendo así que sería paciente pero ya se está viendo precios bien interesantes hay que decir que en caso de micron es una compañía muy cíclica vemos aquí los ciclos económicos fíjense cómo tuvimos años donde la los ingresos y las ganancias cayeron luego tuvimos años buenos luego volvieron a caer el año pasado los ingresos y las ganancias pero para 2024 2025 2026 se espera nuevamente un ciclo alcista así que mirando para un swing trade de 23 años se podría ver interesante si vemos una caída en la acción que las acciones cíclicas son un poco más difícil de invertir en ellas por los propios ciclos económicos pero creo que esta compañía a un buen precio como decía para un swing trade de 23 años se ve interesante vamos a pasar a la siguiente skyward solution es de las pocas de el sector de semiconductores que se ven interesante ven aquí como durante el último año la acción ha caído bastante impresionante teniendo en cuenta que este sector ha subido bastante además está por debajo del fair value vemos el fair value en 111 dólares la acción en 103 y está ahora mismo aquí en la media móvil de 200 periodos que siempre es una zona de compra interesante así que para una compra la veo bien interesante tenemos una zona sobre los 87 dólares que es la zona de compra principal así que me enfocaría en tratar de tener mi costo promedio lo más cerca de esta zona de los 87 dólares ok esta es una compañía además que se ve con unas evaluaciones bastante razonables podemos ver aquí que el pie y precio recuerden nos comparan el precio de la acción con las ganancias está en 18 cuando su sector está en 38 así que está mucho más barata que su sector y el price to sell nos compara las ventas con el precio de la acción está un 26 por ciento por debajo de su promedio histórico y un 64 por ciento por debajo de su sector así que tanto históricamente como comparar con su sector esta compañía está muy barata y vemos aquí que financieramente está muy saludable vemos todos los derechos financieros en verde también fíjense el crecimiento en el 2024 se espera una caída en ingresos y ganancias en la compañía pero a partir de 2025 se espera un crecimiento muy fuerte tanto en ganancias como en ingresos así que mirando a largo plazo esta compañía se ve con números bien interesantes continuamos ahora con algunas compañías un poco más defensiva empezando por coca-cola que tuvo su reporte de ganancias vemos aquí en el caso de coca-cola que está en la primera zona de acumulación 59 40 aproximadamente si usted no tiene acciones de coca-cola creo que está a precio interesante para abrir una posición la zona de compra principal la tengo en los 54 40 que tenemos hay super value ahora mismo la acción está un 8 por ciento aproximadamente por encima de super value así que tampoco está extremadamente barata pero sí creo que está en zona para una primera compra que es muy interesante acerca de coca-cola fíjense las evaluaciones históricas está ahora mismo con un per un pico hecho de 23 cuando su promedio de cinco años ha sido de 28 y vemos que el price to sell está en 5.70 cuando su promedio de cinco años ha sido de 6.48 así que históricamente la compañía está a unas evaluaciones bastante razonables por eso lo hemos estado comprando tanto para el portafolio principal como para el portafolio de inversión a largo plazo así que por una primera entrada he hecho un vistazo coca-cola que me parece que está en las evaluaciones bastante razonables otra compañía muy defensiva world green spot alliance esta compañía ha sido nuestra gallina de los huevos de oro durante los últimos meses porque hemos estado haciendo sell put y con esos el put hemos logrado capturar más de 100 dólares en crédito son 100 dólares que no hemos ganado recuerde que la estrategia de sell put es bastante sencilla usted simplemente se están comprometiendo a comprar 100 acciones a un precio determinado en una fecha determinada y por abrir ese contrato le pagan dinero que en el caso de walgreens hemos estado utilizando el strike price es decir el precio al que nos estamos comprometiendo comprar las acciones es 20 dólares si llega a la acción por debajo de 20 dólares en nuestra fecha de aspiración tenemos que comprar 100 acciones a 20 dólares personalmente a 20 dólares me parece que la acción está muy barata y por eso hemos estado haciendo esta estrategia las veces que hemos hecho es el put no ha terminado la acción por debajo de los 20 dólares así que nos hemos quedado con el crédito y no hemos tenido que comprar las acciones personalmente me parece que al precio actual es también interesante incluso para comprar acciones directamente sin hacerse el put pero creo que personalmente voy a estar utilizando la estrategia esta de los el put en primer lugar porque las acciones son bastante baratas cuestan 20 dólares así que lo máximo que tendríamos que invertir serían 200 de 2000 dólares y también aparte de eso podemos ver aquí que si la logramos comprar a 20 dólares la verdad que creo que estarían bastante baratas las acciones el pio derecho está un poco alto ahora vamos a ver un momento los estimados crecimiento como se espera que baje para el próximo año pero fíjense el price to sell de walgreens está en apenas 0.13 lo cual es un 100% mejor que su promedio de 5 años y vemos aquí que está mucho mejor que su sector así que creo que está históricamente muy barata la acción vemos que para 2024 se esperan que las ganancias aumenten un 154 por ciento así que ese price to earning ratio debe bajar bastante debemos estar pagando un price to earning ratio de 11 en este 2024 cuando la compañía había tenido un price to earning ratio de 23 durante los últimos cinco años así que estaríamos comprando la acción extremadamente barata además walgreens es una compañía con un dividendo altísimo casi 9 por ciento así que la verdad que el avión muy muy interesante en toda esta zona donde está ahora y si la compramos a 20 dólares incluso mucho más interesante pfizer es otra compañía que me parece muy interesante los precios actuales además la tenemos en el portafolio principal es una posición bastante grande y hemos estado comprando porque tocó la zona de los 27 dólares que la tenemos marcada como una zona de compra bien interesante hay que decir que la tendencia muy bajita así que aquí estamos pensando a muy largo plazo porque cuando estamos comprando con una en una acción con una tendencia tan bajita creo que la estrategia correcta es ir acumulando poco a poco y tratar de bajar lo máximo posible el precio promedio así que para una primera entrada la veo muy interesante incluso para reforzar posiciones muy interesante en pfizer piense el dividendo de más del 6 por ciento el payout ratio el por ciento de la ganancia que se destina a pagar dividendo está alto pero vamos a ver que en las estimaciones debe bajar con el paso del tiempo esta es una compañía que por supuesto ya no tiene el rendimiento que tenía durante la pandemia con todas sus soluciones contra el cobit pero ya a partir de 2025 del próximo año se espera una recuperación en la acción así que aquí estamos pensando a muy largo plazo ok pero me parece que con ese dividendo que tiene y todos los productos que tiene la compañía a largo plazo es una excelente oportunidad otra compañía en la que hemos estado invirtiendo en nuestro portafolio de retiro es next era energy esta es una compañía que su principal negocio es la producción de energía eléctrica y tiene sus principales zonas de producción en el sur de la florida de hecho este es el dueño de mi proveedor de electricidad fpl aquí en el sur de la florida y vemos que las acciones han estado cayendo bastante durante los últimos días ya se volvió a posicionar por debajo del fair value que lo tenemos en los 61 dólares así que las evaluaciones se ven bastante razonables además este es una compañía que tiene un dividendo bien interesante 3.38 por ciento el crecimiento durante los últimos 10 años del dividendo ha sido muy alto siendo 57 por ciento recuerden cualquier compañía que esté creciendo su dividendo a un ritmo de más del 100 por ciento en un plazo de 10 años es bueno y esta compañía tiene un crecimiento del 157 por ciento además vemos aquí que el payout ratio se mantiene bastante bajo 48 y es una compañía que se espera que en los próximos años siga creciendo un ritmo bastante alto las ganancias un ritmo del 28 por ciento y los ingresos un ritmo del 14 por ciento así que creo que a largo plazo es una muy buena oportunidad 5 es otra compañía que tenemos en el portafolio esta es una compañía que tiene un segmento de ciberseguridad para hardware y otro segmento donde fabrica directamente hardware vemos aquí que está en este rango que lleva bastante tiempo está por debajo del fair value que lo tenemos en 53 dólares y este rango que le comentaba en la parte de abajo baja la tiene en los 40 dólares y la parte superior en la zona de los 57 58 dólares vemos que tengo un rango que ha reconocido bastante bien durante los últimos meses incluso desde el 2019 así que serían los últimos años nosotros estuvimos comprando cuando tuvo esta caída luego del reporte de ganancias sobre los 46 dólares la idea era seguir comprando hasta la parte baja del canal vemos que las acciones subieron se nos fue un poco el precio pero ahora están cayendo así que vamos a ver si nos da oportunidades de compra para comprar cerca de los 46 dólares nuevamente creo que para una primera compra está a mitad del rango así que creo que está en una buena zona para una primera entrada pero siempre me enfocaría en dejar la mayor parte de la compra para la parte baja del rango si con una compañía muy sólida vemos aquí que tiene un dividendo de más del 3% peo recho por debajo del 50% crecimiento de este dividendo de más del 100% durante los últimos 10 años y vemos que a pesar de que no se espera que crezca un ritmo muy alto si se espera un crecimiento sólido 4% de crecimiento en ganancias y 2% de crecimiento en ingresos para los próximos cinco años con las valuaciones actuales que son bastante razonables creo que es una compañía bastante sólida pensando en el largo plazo vamos a ver una compañía ahora del sector de salud la cual es humana es una compañía que tenemos en el portafolio principal tocó una zona de compra extremadamente interesante que era la zona de los 350 353 dólares ahí estuvimos haciendo compra vemos que esta zona había sido una zona de soporte y resistencia en el pasado y la reconoció perfectamente nuevamente ahora mismo está en los 364 dólares un poco por encima de este precio que comentábamos de los 353 pero creo que a largo plazo sigue siendo unos precios excelentes la compañía recortó bastante su guía de ganancias para el 2024 vemos aquí en las estimaciones de crecimiento que se espera que para este 2024 caigan en un 29 por ciento las ganancias de la compañía pero se espera que los ingresos aumenten un 20 por ciento y a partir de 2025 vuelva a retomar la gana el aumento de ganancias ok piense que estaríamos pagando en el 2028 un price to ending ratio de 8 extremadamente bajo así que creo que a largo plazo a los precios actuales humana es una excelente oportunidad por supuesto que hay un poco de riesgo porque la compañía ya recortó la guía de ingresos para todo el año fiscal 2024 pero creo que mirando estas expectativas de crecimiento incluso si no crece al ritmo que se espera vamos a tener una excelente oportunidad a largo plazo seguimos con rivian un fabricante de autos eléctricos está nuevamente en la zona de compra principal los 15 50 aproximadamente esta ha sido una zona que hasta el momento ha reconocido perfectamente y vemos que en el pasado también fue una zona de soporte y resistencia por eso le decía que esta es una zona muy importante super vale lo tenemos en los 16 57 así que la acción está por debajo de super value a largo plazo se ve bien interesante hay una cosa que me gusta mucho de rivian y otra cosa que me preocupa lo que me gusta es este presto ser nuevamente presto ser no compara el precio de la acción con las ventas siempre tratamos de buscar un presto ser cercano a dos aunque compañías que estén creciendo mucho las ventas por supuesto el presto ser más alto y fíjense que rivian está con presto ser de 3.86 si comparamos por ejemplo el presto ser de rivian con el de tesla recuerden en 3.86 el de rivian fíjense como el de tesla es casi el doble que el de rivian está en 6 el de tesla cuando vemos aquí que tesla se espera que crezca las ventas en un 17 por ciento durante los próximos cinco años y en el caso de rivian vamos a comparar el crecimiento que se espera en ventas vemos aquí un crecimiento del 72 por ciento así que bastante impresionante el price to sell de rivian ahora qué es lo que me preocupa las ganancias fíjense aquí que no se espera que genere ganancias durante los próximos cuatro o cinco años eso lo que me preocupa de la compañía ok si una compañía aumenta sus ingresos pero no es capaz de generar ganancias es que no es tan eficiente de hecho la última vez que analizamos en profundidad rivian vimos que generaba unos 38 mil dólares de pérdida por cada vehículo entregado así que la verdad que esto lo que me preocupa de la compañía ok voy a estar muy pendiente a su próximo reporte de ganancias que lo tenemos ya dentro de poco de hecho vemos aquí que el próximo reporte de ganancias vamos a chequear la fecha estamos hablando de 21 de febrero así que bien interesante este reporte de ganancias porque va a ser extremadamente importante que en los próximos años la compañía sea capaz de generar ganancias porque el objetivo principal de las compañías es ese no generar ingresos es generar ganancias vamos a ver tres compañías ahora de real estate recuerden que real estate es uno de los componentes fundamentales de la economía de eeuu así que estas son compañías muy importantes vamos a empezar con reality income que es la posición más grande en mi portafolio principal las acciones han estado cayendo luego de todos estos reportes de que la fed no va a bajar las tasas de interés por el momento recuerde que estas son también compañías que hacen uso intensivo de capital depende mucho de la deuda así que intereses altos afectan mucho este tipo de compañía ok en caso de reality income me gusta muchísimo que un dividendo bastante alto bastante por debajo del fair value he estado utilizando estos precios para bajar mi precio promedio lo máximo posible me parece que a largo plazo esta es una compañía excelente podemos aquí que tiene un dividendo ahora mismo superior al 6% prácticamente además da dividendos mensuales así que me parece extremadamente interesante vemos que también tenemos en este mismo sector american tower corporation vamos a buscarla que hemos estado incorporando esta compañía a nuestro portafolio de retiro hemos estado haciendo compra aquí en la media móvil de 200 periodos también compramos cuando tocó su fair value tenemos el fair value en 185 dólares esta es una compañía también que tiene un dividendo bastante alto de más del 3% además es un monopolio dentro del sector de las torres de comunicación también tiene es un negocio de fibra óptica esta es proveedora para todas estas compañías de telecomunicaciones como verizon at&t móvil así que es una compañía muy grande además está diversificada en muchos países las valuaciones no son tan buenas como el caso de reality income pero a largo plazo me parece muy interesante y la última de este sector que le traigo es bici que me han estado preguntando bastante realmente bici me parece un negocio bien interesante además está por debajo de su fair value piense que el ferval está en 36 dólares así que la acción está bastante por debajo de su fair value y al igual que reality income y american tower corporation se ha visto bien afectada con la tasa de interés tan alta ok pero pienso que si la fed empieza a bajar las tasas de interés como se espera a partir de mitad de año este tipo de compañía se van a ver bien beneficiados en caso de bici además ya está por debajo de la zona de compra principal que tenía marcada la zona de los 29 dólares y 60 centavos así que creo que a partir de ahora simplemente ir comprando poco a poco y tratar de bajar nuestro precio promedio lo máximo posible vamos a cerrar con dos mineras de oro empezando por barry gold el precio del oro ha estado cayendo durante las últimas sesiones así que este tipo de compañía se ha visto bastante afectada además que al igual que real estate son compañías que utilizan mucha deuda así que con la tasa de interés es alta están sufriendo bastante vemos que el caso de barry gold el fair value está en los 19 dólares la acción en 14 está en la zona de compra principal así que me parece que estos precios a largo plazo está extremadamente interesante fíjense que la vez anterior que reconoció esta zona como zona de soporte vamos a ver tuvo una revalorización de más del 30% de las acciones así que el caso de barry gold me parece bien interesante también tenemos otra compañía que es la preferida mía del sector hemos estado utilizando en el caso de new mont la misma estrategia que en walgreens boot alliance hemos estado haciendo venta de puts de hecho el último put que abril lo cerramos creo que hace dos días con muy buena ganancia así que la estrategia aquí la misma hacer venta de puts por debajo del precio actual y así y recolectando prima que igual para entrar directamente con acciones me parece muy interesante esta compañía por ahora no estamos haciendo venta de put porque tenemos su reporte de ganancia el próximo 22 febrero nunca me gusta hacer es el put cuando tenemos el reporte de ganancias ya que podemos ver una caída muy grande en la acción lo cual por supuesto nos da un riesgo adicional en el caso de new mont me gusta mucho el crecimiento que se espera en la compañía vemos aquí que se espera que para el 2024 aumenten en un casi 90% sus ganancias y 52% sus ingresos y a partir de aquí vemos un crecimiento bastante sólido así que pensando a largo plazo me parece que en new mont está un poco mejor que barry gold pero me parece que las dos compañías son bastante parecidas así que cualquiera de las dos a los precios actuales me parecen muy interesantes como pudimos ver en el vídeo de hoy amigos realmente más allá del sector tecnológico creo que en otros sectores estamos teniendo oportunidades bastante claras hay que tener en cuenta que el sp 500 está en máximos históricos así que también hay que ser precavidos y dejar una parte importante de nuestro portafolio en cash porque en cualquier momento podemos ver un retroceso en los índices principales y pueden arrastrar el resto de compañías también pienso que podemos irnos posicionando en compañías que son más defensivas que dan dividendos para en caso de una caída nuestro portafolio no sienta tanto esta caída recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal ecofines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si les gustó el contenido del mismo recuerde también que se pueden suscribir activar notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que siempre respondo 100% de los comentarios que me dejan y también pueden dejar un like que siempre nos ayuda a seguir creciendo siempre los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos en el primer enlace tiene nuestra herramienta inversión que utilizamos para análisis fundamental de mar investor tool segundo enlace en nuestras membresías donde tiene acceso exclusivo a cursos de opciones curso análisis técnico curso análisis fundamental también comparto todas las compras y vende que hago para mis portafolios así que pueden chequear en el segundo link tercer link nuestro servidor disco donde debate en nuestra comunidad también le dejo el enlace el broker que usó para opciones el broker que usó para ana para mi portafolio de retiro nuestras redes sociales que estamos creciendo bastante y todos los días publicamos contenido nuevo y también los invito a que revisen hay muchos más vídeos donde analizamos más compañías de la voz de valores muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo